MIG y Fedocámaras acuerdan capacitar industrias manufactureras en las 32 provincias del país. El ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Victorito Bisonó, y el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, Fedocámaras, Carlos Iglesias, firmaron acuerdo para desarrollar programas de capacitación dirigido a las industrias de manufactura local en las 32 provincias del territorio nacional en procura de transformar al sector y mejorar la calidad en las que operan. El acuerdo estipula la puesta en marcha de cursos especializados en productividad, calidad, formalización, mercadeo digital, finanzas y comunicación estratégica dirigidos a directores, gerentes, encargados, técnicos de producción, de calidad y de seguridad, supervisores y operadores de diversos sectores productivos. Pero yo creo que hoy día, sin lugar a dudas, una de las cinco más importantes de trascendencia que tiene este gobierno es EUR. Porque tú sabes lo que es poner a que las pymes, los pequeños, puedan acceder al crédito formal. Es una revolución y eso pone un músculo económico en la calle en estos momentos, que es increíble. Ahora, si no lo saben, lo que tienen o cómo salen y ahí ustedes pueden jugar un papel y llevar información.